Ay, qué ventanas tan altas que mi amor, tan chaparrito Quisiera hacer albañil para bajarlas tantito Ay, qué torres tan altotas como no, las tumba el aire Cuánta muchacha bonita para el hijo de mi madre Las naranjas y las uvas en el árbol se maduran Los ojitos que se quieren desde lejos se saludan El lucero ya ha salido, ya es hora de caminar Hoy me llevo a mi chatita al otro lado del mar Ay, qué ventanas tan altas que mi amor, tan chaparrito Quisiera hacer albañil para bajarlas tantito El lucero ya ha salido, ya es hora de caminar Hoy me llevo a mi chatita al otro lado del mar La vida es短its when itanas como no El lucero ya ha salido, ya es hora de caminar El lucero ya ha salido, ya es hora de caminar